No quiero una cuenta regresiva Ni hacer lo mismo o distinto No quiero la misma vida Pero quiero el mismo instinto Yo quiero empezar de cero Y obedecer al destino Volar aunque no haya cielo Y reencontrarme contigo Y quiero esta misma alma Para no olvidar lo aprendido Yo quiero vivir mil veces Y las mil veces contigo Yo quiero vivir mil veces Y cuando nos despidamos Prometo No lloraré No es adiós Ni muchas gracias Es un te encontraré Y sé bien que algunas vidas Serán más duras que otras Quizá nos tomemos tiempo Pero eso al final no importa Porque me llevo mi alma Para no olvidar lo aprendido Y es que viviré mil veces Y las mil veces contigo Y es que viviré mil veces Y tendremos otro cuerpo Pero con las mismas alas Y tendremos otros ojos Pero las mismas miradas Si vuelvo a vivir la verdad Ya volvería a empezar Con la meta me llega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!